para preservar el medio ambiente. Sí, es una labor que lleva 28 años. Empezamos en 1996. Mi papá me llevaba al Cerro de Loreto y Guadalupe cuando llegamos de Izúcar al Carmen. Y desde ahí él sembró este amor, este respeto a la vida, al planeta. Y ya en 1996, siendo ya un joven, inicié este proceso hasta que logré tener un vivero forestal. Tengo un vivero donde producimos 500 mil plantas al año. Empezamos con árboles forestales, pino, cedro y ocotes, porque las diferentes zonas de Puebla, Boscosas, requieren árboles endémicos. Y este árbol que entregamos, que es el Nogal, es un árbol que se da desde Esperanza hasta el Ixtapopo. Es un árbol que requiere ciertas horas de sol, pero es con clima templado. No se da este árbol en la Mixteca, por ejemplo, pero sí se da del centro hacia el norte. Entonces, es una labor importante. También es un programa de respeto y de apoyo a la gastronomía poblana. Nosotros soñamos que en cada hogar poblano tengan un Nogal, tengan un higo y tengan un limón. Bueno, esta combinación de frutales es altamente saludable, porque el limón produce vitamina C. Y el COVID nos dejó una enseñanza, el consumo de la vitamina C, para poder lograr fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vean este limón. Este limón, pues prácticamente en un año más ya lo cosechan, empiezan a cosechar. Entonces, es un limón que traemos nosotros ya grande y que se adapta muy bien en Puebla. Es limón persa. ¿Cuántos ejemplares ya hasta este momento repartidos? El año pasado fueron 150 mil Nogales que repartimos, 50 mil higos. Esto siempre lo hemos hecho, pues con apoyos privados y con mi sueldo, en los diferentes cargos que he tenido. Y bueno, este año estamos entregando 100 mil Nogales. Este año es menos porque fue la campaña. Nunca entregamos árboles durante campaña. Nunca. ¿Principalmente en qué zona se ha distribuido? En todo el estado, les digo que el Nogal se siembra. Este es un árbol que trajeron los colonizadores durante la conquista. Entonces, es un árbol que en las partes altas de Veracruz, en la Zongolica, desde Orizaba, Córdoba, hasta Toluca y todo el Bajío pega. Es un árbol que pega en zonas altas y medias. Por eso toda esta franja es una zona muy adecuada. Si ustedes ven en la zona de Nealtica, en la zona del Ixtapopo, que es donde se hacen las ferias del Nogal, de la Nuez de Castilla, del Chile en Nogada, pues es tradicional la preservación de esta planta. Pero esta se da muy bien aquí en Puebla. Estas plantas yo las siembro en la zona de Acatzingo, en la zona de Los Reyes. Entonces, es una planta muy adaptable para toda esta región. Nada más que es una planta que hay que cuidar mucho porque se maltrata si la tomas del tallo. Entonces, hay que cuidarla. ¿Y con el pimiento, sobre todo, qué? Bueno, se le indica a la gente cuándo, dónde, en qué temporada también. Sí. Sí. Este árbol hiberna, a diferencia del limón, el limón nunca se le cae la hoja, igual que al pino. Pero hay frutales que sí hibernan. Entonces, a este Nogal se le va a caer la hoja en diciembre, enero y febrero. Se debe sembrar en febrero o principios de marzo, cuando todavía está el tronco hibernando. Y ya en marzo despierta y crece al doble inmediatamente.